Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, tengan la gentileza hermanos queridos. Gracias por recibir con ese cariño a este servidor de ustedes. Hoy hemos preparado un tema que creo que es muy importante para la pareja y para la familia. La pareja y la familia. Vamos a hablar del respeto. ¿Qué será eso del respeto? Todo el mundo quiere que le tengan respeto. No me falta el respeto, decimos. ¿Qué es esto del respeto? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿Cómo podemos recuperarlo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el respeto? ¿Es simplemente una norma de urbanidad? ¿Es solamente un código social? No, mis hermanos. Vamos a descubrir una riqueza muy grande en la palabra respeto. Y vamos a descubrir que es el Señor el primero en mostrarnos el camino para recuperar el respeto empezando por el respeto a sí mismo y el respeto a tu pareja. Espero que con la ayuda de Dios estas palabras sean útiles a cada uno de ustedes. Han venido con amor, han venido con entusiasmo. Se siente la presencia del pueblo de Dios en esta hermosa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Chiclayo. Pero como somos gente llena de amor a Jesucristo, entonces el primer aplauso tiene que ser es para Él, para el Sagrado Corazón. A ver, con amor, para Jesús, para Jesús. Él nos está acompañando, está siempre con nosotros. Él dijo donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo y aquí estamos más de dos o tres. Bueno hermanos, empecemos por darnos cuenta que la sociedad en la que estamos parece marcada por el irrespeto. Yo voy a hacer una pequeña lista y usted se va a dar cuenta cómo lamentablemente en nuestra sociedad ya se trata de este queridísimo Perú o ya se trata de mi país que es Colombia o en tantos otros sitios el irrespeto se ha impuesto como si fuera una ley. Observe usted por ejemplo lo que sucede en el ámbito político. Muchas personas se sienten realmente irrespetadas. ¿Por qué? Porque todo acto democrático es un acto de confianza que supone una responsabilidad. Cuando se elige a un presidente, a un intendente, a un gobernador, cuando se elige a un diputado, a un congresista, se le está depositando una confianza, se está creyendo de alguna manera en su palabra y se le están entregando unos recursos. Pero cuando esa persona utiliza esa confianza y esos recursos, no para el bien del pueblo que le eligió, sino únicamente para sí mismo, o para su familia, o para sus amigos, o solamente para la gente de su partido, entonces el pueblo se siente irrespetado. Porque nosotros le hemos dado confianza a usted, nosotros hemos puesto confianza en usted y usted no ha cumplido. Ahí nos sentimos irrespetados. En mi país se utiliza una expresión que es muy fuerte, no es vulgar, pero es muy fuerte. Esa expresión es manoseo. Nos sentimos manoseados, nos sentimos irrespetados. Así como una persona en su cuerpo no tolera que alguien le esté tocando o acariciando, así también el pueblo se siente irrespetado. Ese es un ejemplo que hay que tener en cuenta. Vemos otro ejemplo que lamentablemente tiene que ver con la misma iglesia católica. Cuando nos decepcionan nuestros sacerdotes, cuando vemos que el sacerdote no está a la altura de su vocación, cuando se han dado casos tan vergonzosos de abusos o de incumplimiento de los compromisos, el pueblo se siente decepcionado y se siente irrespetado. Y esa es una de las razones por las que a veces se levanta esa oleada de indignación, de rabia hacia algunos sectores de la iglesia. Es un problema de irrespeto. Y así sean solamente unas pocas personas las que hayan caído en esos abusos, el daño que se causa es muy grande. Porque nuestra gente quiere tener una gran confianza, una confianza llena de generosidad y de pureza en el sacerdote. Ahí se da irrespeto. Son elementos que nos muestran cómo en nuestra sociedad los pilares mismos de la sociedad a veces nos decepcionan profundamente. Cuando sentimos que nos están irrespetando en el comercio, sea a gran o a pequeña escala, entonces seguramente sacamos una expresión como esta. ¿Es que usted cree que yo soy tonto? Sentimos que la persona que nos está maltratando nos está también despreciando. Esto sucede en nuestra sociedad. Hace poco en mi país hacían un estudio sobre las estaciones de gasolina y se descubrió que mucho más de la mitad de las estaciones de gasolina no dan el contenido que debían dar. En mi país se vende la gasolina por galones. Y resulta que el precio que te dan es el precio del galón. Pero algunos organismos de vigilancia que tiene el gobierno van a distintas estaciones de gasolina y resulta que te cobran el galón, pero te están dando un poquito menos. No pueden ser demasiado descarados, pero te dan menos. Ese es un irrespeto. Y eso va creando una sensación de rabia, una sensación de indignación. Pasemos a otro espacio, ya no el de la sociedad en su tamaño macro. Vamos a esos otros aspectos de la vida personal e interpersonal. ¿Qué está pasando muchas veces dentro de la familia? También en la familia encontramos muchas veces el tema del irrespeto. Me asombra encontrar papás, encontrar mamás, y cada vez son más en número, que tienen casi miedo de sus hijos. Casi miedo tienen de sus hijos. De contradecirles. Tienen miedo de negarles lo que les dicen, les piden o les exigen. Entonces, a veces nos encontramos con unos padres de familia que de niños le tenían miedo a sus propios papás. Y ahora que ellos son papás, le tienen miedo a los hijos. Entonces han vivido con miedo toda la vida. Tienen miedo a los hijos. Miedo a contradecirlos. Y algunas tendencias legales van en esa línea de que nos llenemos de miedo hacia el niño, hacia el joven. Mire usted lo que pasó en Australia. El año pasado estuve en una hermosa misión en Australia, en dos ciudades, en Sydney y en Melbourne. Y me comentaban cómo las leyes del Estado australiano les dan absoluta independencia a los jóvenes a partir de los 16 años de edad. Eso quiere decir que un joven de 16 años es oficialmente independiente en términos económicos. Y si se declara sin empleo ante el Estado, el Estado australiano por supuesto, el Estado le da un subsidio de desempleado. Claro, eso no existe en nuestros países, pero sí existe por allá. Y cualquiera podría pensar que ese es un gran avance social, pero mira las repercusiones que tiene en la familia. Me encuentro con esta situación en una familia. Resulta que una chica que tiene 16 años y unos pocos meses se acostumbra a andar con su novio como si fuera ya su esposo. Es decir, ha convertido la casa en un hotel donde ella llega a dormir cuando le parece y como le parece y para todas partes, paseos, vacaciones, lo que sea, va con el novio sin que conste que se la pasen rezando el rosario. El papá se cansa de esa situación y entonces va a regañar a la hija que claramente está viviendo como una cualquiera porque no es el primer novio que tiene. Australia es un país bello, grande y próspero y tiene muchas cosas hermosas, pero todo el mundo conoce los niveles de corrupción sexual que hay en la juventud, así como la incidencia del alcohol y la droga en ese mismo sector de la población. El papá entonces va a corregir a la hija y la hija le responde con terrible arrogancia y le dice, si así van a hacer las cosas, entonces me voy con mi novio. Usted no sale de esta casa, le dice él a ella, visiblemente disgustado. Y ella reta al papá, que no, delante de él llama a la policía, mi papá me tiene secuestrada en la casa. Oiga el lenguaje que utiliza. Estoy secuestrada en la casa. Pocos minutos después llega una patrulla. ¿Qué está sucediendo aquí? La chica dice, tengo 16 años y 3 meses o 5 meses o lo que sea, quiero irme de la casa y mi papá no me deja salir de mi casa. No me deja salir de esta casa. Y entonces la policía le dice al señor, lo mejor que usted puede hacer es quitarse de la puerta y permitirle a la señorita que salga a donde ella quiera ir. ¿Dónde queda la autoridad de ese papá? ¿Dónde queda el esfuerzo de él? ¿Dónde queda su deseo de educar a esa mujer? ¿Dónde queda su deseo de que su hija sea una mujer que tiene principios obligado por la ley y por la policía? El señor tiene que quitarse. Y en no pocos casos, la ley exige al papá que le pida disculpas en público a la hija por haberla secuestrado. Ustedes se cuentan lo que esto implica. Entonces poco a poco los hijos se van llenando de derechos y se van llenando de derechos y junto con esos derechos que hay que ponerlos muy entre comillas se van llenando de arrogancia. Hace poco hablaba con el rector de uno de los colegios que tenemos nosotros, padres dominicos, en Colombia. Hablaba con el rector de ese colegio, un hombre joven, inteligente, dinámico, Dios lo bendiga. Lo veo muy capaz y muy comprometido con su labor. Y me decía este sacerdote, rector del colegio, me decía tenemos una gran dificultad con los estudiantes. O mejor dicho, no es con los estudiantes, es con los papás. Como mi frente de trabajo no es directamente con los colegios y hay muchas cosas que no conozco de los colegios, entonces yo tenía que preguntarle. Y le pregunté, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que te has encontrado? Me dice mi hermano de comunidad, rector de ese lugar, me dice, sucede que cualquier exigencia que se vaya a hacer a los estudiantes empezamos a recibir quejas de los padres de familia. Es decir, en este momento la situación está en que no se le puede exigir nada a un estudiante. No se le puede pedir nada al estudiante. ¿Por qué? Porque de inmediato aparece el papá a decir, tengan cuidado, porque ustedes están sobrecargando a los muchachos, tengan cuidado, porque ustedes están impidiendo el libre desarrollo de la personalidad. Como conclusión, vamos convirtiendo a los niños y a los jóvenes en pequeños tiranos en la casa, en el colegio. Usted se va a reír, yo creo que eso no sucede en este país, pero hay cosas en las que yo espero que esté mejor el Perú que mi país. Mire esto, que sucedió en un colegio nuestro. Un niño como de unos ocho, nueve años de edad, descuidado con sus cosas, salió al descanso, recreo, como lo quieras llamar, y no supo dónde dejó su chaqueta o chamarra. No supo dónde la dejó. Salió a jugar y no supo. Entonces, cuando él regresa al salón, la profesora le pregunta con gran respeto. Juanito, vamos a poner ese nombre. Juanito, ¿y tu chaqueta? No sé dónde quedó. Manden a buscar por ella. O sea, tiene ocho años y quiere que a los ocho años todo el mundo le haga caso. Encuentren mi chaqueta allá en el colegio. En algún lugar del colegio se quedó. Claro, esas son las mismas personas que luego creen que el mundo entero tiene que estar alrededor de ellas. Son las mismas personas que luego, cuando llegan a cargos de responsabilidad, serán incapaces de respetar. Porque efectivamente se han acostumbrado a que ellos son los únicos que tienen derechos. Muy poco se les puede hablar de deberes. Si examinamos la situación en la pareja, encontramos que lamentablemente el cuadro tampoco es demasiado halagador. En muchos de nuestros países ha habido una lamentable tradición de machismo. Y ese machismo se expresa con un lenguaje, con unas actitudes que muestran una inferioridad de la mujer, la cual ha sido sistemáticamente irrespetada. En uno de los países, que prefiero no decir, en uno de los países de nuestra América Latina, yo he podido estar desde el Perú hasta más arriba, de Estados Unidos hasta el norte de Canadá. Es parte de la labor que Dios me ha permitido realizar como misionero. Y en uno de los países de América Latina, encontré que unas amigas le daban este consejo a otra amiga. Le decían, mira, tú no te preocupes ni te deprimas por las infidelidades de tu esposo. Y le hacían esta comparación, mira, en realidad tú eres como la catedral, las otras son unas capillitas. ¿Qué se le está pidiendo a esa mujer? Se le está pidiendo que ella admita que su esposo no le va a ser fiel. Pero, ¿qué tal que ella sea la infiel? Ah, entonces viene el insulto, viene la palabra humillante, viene el golpe, viene la violencia. Esto ha sido una lamentable tradición en muchos lugares. Hasta hace unas cuantas décadas, eso ya ha cambiado mucho en nuestro tiempo, pero hasta hace unas cuantas décadas, el presupuesto era que la mujer debía llegar virgen intacta al matrimonio. Y cuidado, no. Pero el hombre, el hombre llegaba con toda la experiencia del mundo, con todo el sexo del mundo, pero ella no. Eso es irrespeto. Eso le está diciendo a esa mujer, tú vales menos. Tú no tienes derecho a lo que yo sí tengo derecho. Aquí en esta casa el que grita soy yo, y usted es la que obedece. En esta casa mis derechos valen, los suyos no valen. Por supuesto, esta situación de machismo, es absolutamente detestable. Pero ustedes deben haber oído un refrán que dice, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Porque el remedio que se ha propuesto para romper con esas cadenas de machismo, muchas veces es el feminismo. Y el feminismo no viene a solucionar la infidelidad del varón, sino a decirle a la mujer que sea infiel también ella. No viene a quitarle la agresividad al varón, sino a volver agresivas a las mujeres. Entonces, en vez de solucionar el irrespeto, que yo creo que todos estamos de acuerdo, terrible irrespeto del hombre hacia la mujer, en su mayor parte el feminismo lo que ha hecho es enseñarle a la mujer a que también ella sea irrespetuosa, agresiva. O sea, estamos respondiendo fuego con fuego. La idea que hay es, si la mujer de antes era una mujer resignada, la mujer moderna no debe dejarse de nadie. Pero esa no es una respuesta para las necesidades de la familia. Esa no es una respuesta para las necesidades de la sociedad. Entonces el irrespeto se convierte en norma también dentro de la pareja. En algunos países esto llega a situaciones realmente terribles. Porque así como les he contado que estas amigas de cierto país decían a una mujer casada, aguántese las infidelidades del esposo, en otros países las amigas más bien tienen un consejo diferente. Y el consejo es, apenas se presente cualquier problema, consígase una buena abogada, ojalá que sea mujer también, y ojalá bien resentida y bien amargada, para que le saque hasta lo último. Usted tiene que sacarle hasta las amígdalas a ese señor. Entonces, hemos pasado de las amigas, yo esas amigas las pongo muy entre comillas, hemos pasado de las amigas que aconsejaban una resignación cómplice con la infidelidad del esposo, a las amigas ya todas separadas, que en el fondo tienen envidia de la que todavía está casada, y quieren a toda costa que esa también se separe. Pero todo esto va volviendo a nuestra sociedad terriblemente violenta, y luego las manifestaciones de violencia revientan por todas partes. Es muy lamentable ver como en la calle, en los estadios deportivos, hay unas explosiones de vandalismo, unas explosiones de violencia, que están mostrando algo muy profundo. Cuando las personas en una marcha por la mujer en Argentina, tienen que ensuciar con excrementos humanos la catedral, cuando ese tipo de cosas pasan, a mí no me vengan con historias, ese odio no se gestó en un día, ni en dos días. Eso está mostrando un fondo enfermo, un fondo de daño, de herida, de amargura y de enfermedad. Y es ahí donde hay que atacar. Por supuesto que como medida de emergencia, a veces queremos que haya más policías, más fuerza en las calles, pero entendamos que ese no es el remedio real. Eso es apenas para contener las consecuencias de un ataque de ira. Pero los problemas de fondo, que en el fondo son precisamente problemas de irrespeto, esos no los estamos abordando. Y esa es la importancia que tiene este tema. Es muy importante que nos demos cuenta, mis hermanos, de cómo estamos viviendo en una sociedad donde el irrespeto sucede desde la gran escala del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sucede a gran escala, incluso en altas autoridades de la iglesia. Sucede a gran escala en las grandes empresas. Es impresionante ver el irrespeto, la burla de algunas de las empresas. Gente que no tiene ni siquiera necesidad de robar, porque alguien podría justificar una acción delictiva si hay una necesidad apremiante. Pero no. Ustedes saben lo que ha sucedido con algunas de las fábricas de automóviles en la superindustrializada Alemania, en la superdesarrollada Alemania. Estamos ante el caso de fábricas de automóviles que certifican emisiones de gases, tema muy sensible en estos tiempos de sensibilidad a la ecología. Certifican emisiones de gases que no corresponden a la realidad de los motores. Es decir, te están haciendo pagar por unos estándares de calidad ecológica que no son verdad, porque el aparato que tú compras no tiene los estándares que ellos dicen. O sea que por eso te digo, hay irrespeto en términos políticos, sociales, religiosos, empresariales, familiares, de pareja. Yo creo que el problema es claro y creo que todos lo percibimos. Pero ahora tenemos que preguntarnos, hay un camino, hay un camino que se pueda seguir y sobre todo nosotros que somos creyentes, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Hay que tener en cuenta, antes de pasar a la parte de nuestra fe, hay que tener en cuenta, mis queridos hermanos, que así como el irrespeto es detestable, hay otra epidemia que también se da en nuestro tiempo, una epidemia de la que ha hablado nuestro Papa Francisco, él la llama la epidemia de la indiferencia. Da la impresión de que el irrespeto es como una especie de invasión, es como una especie de imposición sobre el otro. Y en cambio la indiferencia es una distancia, a veces decimos que respetamos a las personas, pero en el fondo nuestro respeto, ese también entre comillas, es solo un disfraz, un disfraz de la indiferencia. Y si es verdad que el irrespeto enciende los ánimos y trae caos en la sociedad, no debemos olvidar hermanos, que la indiferencia hace que muchos corazones mueran de frío. Las historias que más me conmueven sobre la indiferencia son las de aquellas personas que han muerto en absoluta soledad sin que nadie les extrañe. Y creo que el caso que no se borrará de mi mente en muchos años, tal vez nunca, es una historia que sucedió en Inglaterra. Resulta que por razones de ciertas reparaciones de tuberías y cañerías y cosas de esas, trabajos públicos, tenían los trabajadores que ingresar a un determinado apartamento, un edificio de apartamentos, y tenían que ingresar a un apartamento donde vivía un cierto señor, inventémonos un apellido, el señor Hampton. El señor Hampton vivía en ese apartamento. Y resulta que llegan los trabajadores y nadie responde, preguntan a los vecinos y nadie sabe de ese señor, solo saben que ahí vive el señor Hampton. Bueno, resulta que el señor Hampton ya no vivía. Resulta que el señor Hampton se había muerto. Resulta que el señor Hampton tenía dos años de muerto. Nadie lo había extrañado. ninguno de sus vecinos, ninguno de sus parientes. Su cadáver, por supuesto, en parte ya corrompido y en parte momificado, es una cosa como de cuento de terror, estaba tendido sobre un sofá. Y aquí viene la parte que a mí me pareció más espeluznante. El aparato de la televisión había estado encendido esos dos años. Una televisión encendida y un cadáver con dos años de descomposición frente a él, frente a ella, frente a esa televisión. Nadie hizo una pregunta, nadie lo extrañó. Esta es la epidemia de la indiferencia. Nosotros, ustedes y yo hermanos, ¿cuántas veces en este año hemos oído de naufragios en el Mediterráneo? Por la razón que sea, yo sé que hay gente que está huyendo de guerras, yo sé que hay gente que está huyendo de la pobreza, y también sé que hay gente que quiere infiltrarse en Europa. también hay oportunistas y también hay traficantes de seres humanos. El tráfico de seres humanos, el tráfico de personas en el Mediterráneo, como en tantos otros lugares del mundo, por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos, ese tráfico de personas, ese fluido de personas tiene de todo. Y nosotros no podemos caer en la ingenuidad de decir todos son pobrecitos y son inocentes. Tampoco podemos caer en la crueldad de decir son unos malditos, manténganse lejos de nosotros que somos los desarrollados. Mi país, mis queridos hermanos, Colombia ha recibido casi dos millones de personas de Venezuela que está viviendo una tragedia humanitaria de dimensiones colosales. Por eso nosotros sabemos, nosotros colombianos sabemos lo que esto significa. y sabemos que muchas de esas personas han significado dificultades, problemas y crímenes en Colombia. Así como también hay unos dramas humanos espantosos. Pero, ¿qué sucede? Que cuando la gente ve que el que viene de fuera roba o se mete en una banda o se mete en un cartel o cartel dicen en otras partes de la droga, muchas veces nos resulta muy sencillo ponerle una etiqueta a todos los extranjeros y decir todos son unos delincuentes y después de que les ponemos esa etiqueta ya no nos importa lo que suceda con cada una de esas vidas y esto es grave. Pero mi punto es en lo que va corrido de este año ¿cuántas veces ha oído usted si oye noticias? ¿cuántas veces ha leído usted si lee noticias? ¿naufragó un barco de inmigrantes en el Pacífico? ¿o naufragó un barco de inmigrantes en el mar Mediterráneo? 50, 100, 200 personas se murieron. Y hay una cosa que se llama la fatiga de la solidaridad o la fatiga de la caridad. Cuando uno oye por primera vez la noticia de un barco que se hundió uno se queda asombrado cuando ya has oído de 10 barcos que se hundieron el asombro empieza a disminuir y todos vamos entrando en una especie de marasmo todos vamos entrando en una especie de letargo y al final todos quedamos presos como congelados en la indiferencia y eso es lo que denuncia el Papa. Pero el problema es que la indiferencia no solamente se cierne sobre esas personas indiferencia también significa el número de abortos que suceden en un país como España hay que temer que más de 200 y probablemente 300 mil bebés son asesinados cada día cada año perdón eso significa fácilmente que cada día cerca de mil de mil seres humanos son asesinados asesinados los más inocentes de todos porque nadie puede ser tan inocente como una criatura que ni siquiera ha nacido pero que pasa que vamos entrando en la fatiga de la solidaridad y vamos entrando en la fatiga de la caridad y vamos entrando en la fatiga de la ayuda humanitaria y llega el momento en el que todos quedamos aprisionados en la indiferencia y llega el momento en el que ya las cifras de los abortos ya no nos hacen estallar en llanto ya ni siquiera nos hacen levantar un puño para protestar gracias a Dios hay movimientos pro vida que son muy vigorosos y en eso este bendito país del Perú ha sido abanderado entre los países de América Latina que no lo pierda nunca pero date cuenta como la indiferencia se nos va metiendo y luego en el nivel familiar también esto sucede en el nivel familiar nos vamos volviendo duros no será que en tu familia o en mi familia ya ha empezado a suceder esto no será que en tu familia hay una persona que puede ser por ejemplo un discapacitado o una persona mayor un adulto mayor como los llamamos hoy en mis tiempos se le llamaba un anciano no es verdad que a veces la persona discapacitada o la persona anciana la vamos dejando simplemente a que se quede rumiando sus nostalgias y sus recuerdos mientras cada uno de nosotros va siguiendo adelante con su propia vida sin que le importe mucho si aquel habitante anónimo y silencioso de la casa tiene algo que decir si le molesta algo si le preocupa algo si le duele algo hay países que son tenidos por desarrollados en donde el problema se resuelve de la manera más drástica asesinando también a estos entonces en países como Bélgica o como Holanda parece ya que fuera un deber del personal médico estarle recordando al anciano y al enfermo acuérdese que existe la eutanasia por supuesto que no lo dicen ni con ese tono ni con esas palabras exactas pero el mensaje lo dan muy claramente y ahora yo te digo que clase de guerra psicológica es esa y quien puede resistirla imagínate ponte en esa situación tienes 70 75 80 años de edad estas enfermo estas tirado en una cama tus hijos tus nietos tus sobrinos tus amigos todos se han olvidado de ti porque ya eres una persona muy aburrida porque siempre estás hablando de lo mismo solo en la monotonía de unos días que no tienen ningún sabor la única voz que te llega es la de un médico que te dice usted por qué no se mata usted por qué no termina con esto sé que estoy exagerando pero el mensaje es ese eutanasia eutanasia cuánto puede resistir la mente humana esa tortura esa tortura de abandono de la propia familia y esa tortura de la perpetua sugerencia de la eutanasia cuánto puede resistir muchos no resisten de manera que simplemente un día dicen aplíqueme la inyección acabemos con esto y así mueren como si fueran perros o peor que perros porque la gente hoy le hace cementerios a los perros mientras que en el estado de Oregon en el noroccidente de Estados Unidos ya hay una autorización para que se pueda convertir el cadáver de una persona en abono eso se llama compost entonces para qué sirve el abuelito para qué sirve mi tía que tuvo un ataque y quedó paralítica quedó cuadrapléjica para qué sirve sirve de abono parece un mal chiste parece una crueldad sacada de una película de terror pero es la realidad y está mostrando la espantosa indiferencia de muchas personas entonces ya no nos conmueve el aborto ya no nos conmueve el que se haga desaparecer a todos y cada uno de los niños y niñas con síndrome de Down en el avanzadísimo país llamado Islandia Islandia capital Reykjavik pues te quiero contar que en Islandia no hay una sola persona que tenga síndrome de Down lo que malamente se llama mongólico no hay ni uno solo porque no hay ni uno solo porque a todos los han matado a todos y a cada uno de ellos sin ninguna lágrima sin ningún pesar sin ninguna oración sin ningún rito simplemente como si no hubieran existido con esa frialdad entonces mis hermanos encontramos que tanto en la familia como en la sociedad estamos en medio de dos terribles peligros un peligro se llama irrespeto el irrespeto de la chica australiana que mira al papá y lo desafía y dice que no que no me puedo ir de aquí espérate llamo a la policía y te va a cárcel si no me dejas llamar te va a cárcel así de sencillo entonces entre el irrespeto que destruye invade se impone y agrede y la indiferencia que nos deja hundir en la soledad en la depresión son como dos terribles enemigos que tenemos que saber evitar el irrespeto y la indiferencia irrespeto e indiferencia que se van metiendo en todos los países hay un momento en el que alguno de ellos empieza a agarrarnos y entonces sin darnos cuenta nos volvemos violentos a veces me impacta en los ratos de confesión que tengo me impacta cuantas personas se acusan de su agresividad de su violencia le he faltado el respeto a mi esposa he maltratado a mis papás la gente se da cuenta pero es algo es algo que nos está invadiendo y la indiferencia también cuantas veces vamos por la calle y vemos un montón de ropas y después descubrimos que debajo de esas ropas hay un indigente una persona sin techo seguramente alcoholizada seguramente drogada pero uno tiembla de pensar también por eso murió Jesucristo y la mayor parte de nosotros si acaso se nos cruza un pensamiento por la cabeza es solo para decir pero yo no puedo hacer nada yo que puedo hacer nada conclusión seguimos con nuestros negocios seguimos con nuestros asuntos apresuramos el paso no va y sea que esa persona represente un peligro y ahí termina todo bueno entonces ahí ya tenemos un panorama bastante completo en la medida en que esto es posible con nuestras limitaciones de tiempo y respeto e indiferencia yo quiero proponer por el amor de Cristo yo quiero proponer a los papás sobre todo a los papás tengan claridad sobre estos enemigos por favor entiendan que esto se está comiendo vivo a sus hijos comprendamos que esto se traga esto mastica y destruye los corazones de nuestros hijos de nuestros niños de nuestros jóvenes por eso es necesario actuar hay muchas catástrofes que pueden suceder en este mundo y hay gente que está muy despierta para hablar de las catástrofes ecológicas está muy bien hay que proteger la naturaleza el papa la llama nuestra casa común claro pero no se nos olvide que hay estos otros dramas y estos otros dramas están destruyendo a los que pueden hacer algo por la ecología también bueno entonces vamos vamos a hacernos este par de preguntas cómo se puede recuperar el respeto y cómo se puede vencer la indiferencia esas son las preguntas que nos interesan en este momento es posible recuperar el respeto claro y es posible vencer la indiferencia claro que sí y el resto de esta charla está dedicado precisamente a mostrar algunas indicaciones prácticas que desde nuestra fe y desde el más puro sentido común nos invitan a recuperar el respeto y a vencer la indiferencia empecemos por una aclaración el respeto el verdadero respeto no es simplemente una actitud externa y oígame esto que le voy a decir que es lo interesante de tratar al mismo tiempo irrespeto e indiferencia oígame lo que le voy a decir cuando el respeto es puramente un disfraz exterior inmediatamente se pone en la ruta de la indiferencia cuando el respeto es solamente una actitud exterior ahí empezó la indiferencia es como cuando la persona dice yo te respeto yo te respeto significa en realidad no me importas tú ya empezó la indiferencia por eso lo que hay que tener más claro en este tema es que el respeto no empieza como una pura actitud de urbanidad no es un puro código de trato social donde empieza el respeto te voy a decir el respeto por tu hermano empieza adentro de ti el respeto empieza adentro el respeto empieza en el silencio y para los que somos creyentes el respeto empieza en la oración en la gratitud y en la súplica que queremos decir con estas palabras que repentinamente toman ese tono tan espiritual después de que hemos mostrado tantas realidades tan crueles visibles materiales y sociales como las que hemos mencionado yo te voy a decir lo que tiene que ver y permítanme que entre todos los ejemplos yo tome el caso de la pareja porque de algún modo la pareja es la matriz de la que va a salir todo en la sociedad al fin y al cabo cada uno de nosotros viene de una pareja entonces mira como empieza el respeto el respeto no empieza en las palabras que tu dices o dejas de decir el respeto no empieza en los gestos que tu haces o dejas de hacer el respeto empieza ya lo dije en el silencio en la reflexión en la oración agradecida y suplicante como sucede esto bueno tomemos el ejemplo de la pareja pensemos en ese hombre y en esa mujer y pensemos que ese hombre un día que se dirige hacia su casa como todos los días ha terminado su jornada laboral está agotado un poco de mal genio no ha sido un día fácil el ruido constante de la ciudad la congestión del tráfico las amenazas de que quizás me van a robar en alguna parte el hombre va tenso va cansado su cuerpo está sudoroso y su alma está ajada se dirige a la casa se dirige a su casa sabe que va a encontrarse con su esposa este hombre puede llegar simplemente a la casa para hacer lo que tal vez siempre ha hecho llegar a exigir llegar a reclamar llegar a regañar pero también puede hacer otra cosa faltando todavía un buen trayecto para llegar a su casa porque ese día él va a pie faltando todavía unas cuantas cuadras para llegar a su casa él entra un momento en su propio corazón y en ese momento se hace una pregunta que parece obvia y no lo es y esa pregunta es ella quien es ella mi mujer quien es ella en el momento en el que él piensa en ella ojo lo que estoy diciendo no ella en función de él porque el irrespeto precisamente tiene su raíz en mirar a las personas en función de uno mismo cuando ese varón mira a la mujer solamente en función de él mismo entonces esa mujer se convierte en su empleada su esclava su objeto de sexo su cocinera su lavandera porque la está mirando en función de sí mismo pero que pasa cuando este hombre se detiene y empieza a mirarla a ella no en función de sí mismo sino simplemente ella como persona como mujer como persona que se cansa persona que sueña que ríe que llora que espera que necesita lo mismo que él llora espera necesita en el momento en el que él se hace esa reflexión en el momento en el que él empieza a descubrir quién es ella también puede hacerse otras preguntas seguramente puede descubrir las cualidades que ella tiene y esa mujer estoy seguro que tiene muchas más cualidades que simplemente saber atender a su esposo ella tiene sus propias cualidades cualidades que él nunca ha visto porque siempre la ha visto a ella en función de él como este hombre es un creyente que asiste a la parroquia del sagrado corazón de Jesús entonces a él se le ocurre algo que tal vez no ha hecho hace muchos años o nunca señor Dios quiero darte gracias por mi esposo en el momento en el que él dice esas palabras está rompiendo la cadena del irrespeto con solo decir esas palabras Dios quiera que esa oración se prolongue mucho más por supuesto pero con solo decir esas palabras ya se empieza a romper la cadena gracias por esta mujer que tú me has dado gracias por ella sabes que es lo que más rompe la cadena del irrespeto que en el momento en el que él conecta a Dios nuestro Señor con su esposa inmediatamente se da cuenta que esa mujer es de Dios como él mismo es de Dios cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios redimidos por la sangre de Cristo santificados por la unción del espíritu en el momento en el que tú empiezas a hacer estas reflexiones y empiezas a dar gracias por esa esposa por ese esposo por ese papá por esos papás en ese momento las cosas cambian cuantos cuantos adolescentes cuantos niños cuantos jóvenes miran a los papás simplemente como esclavos o semi esclavos obligados a proveer mis necesidades y dar gusto a mis caprichos pero que sucede cuando un niño cuando un joven de camino a casa o en otro lugar se detiene y dice estas palabras Señor hoy quiero darte gracias por mis papás mira la oración es algo tan bello la oración es algo tan poderoso de las cosas más grandes que hace la oración es que te da unas gafas mira en el libro del apocalipsis capítulo 3 dice el Señor Jesucristo por boca del vidente del apocalipsis de nombre Juan dice a una de las comunidades tú crees que ves pero estás ciego cómprame un colirio esos remedios para los ojos cómprame un colirio igual hubiera podido decir ponte las gafas que yo te voy a dar la oración te enseña a mirar las cosas de otro modo el día que tú descubres que tu esposa es templo del Espíritu Santo entonces ya entiendes lo que significa tratarla amarla ya entiendes por qué está en tu vida esa mujer no está en tu vida únicamente para resolverte unos problemas o para dar satisfacción a unos deseos deseos de compañía deseos de comprensión de mimo de escucha o de sexo esa mujer no está en tu vida solamente para eso el día que tú descubres que ella ha sido objeto precioso de la misericordia de Dios y que es tan valiosa como la sangre de Jesucristo el día que tú empiezas a descubrir el valor de ella en ese momento empiezas a respetarla no es un asunto de apariencias no es un asunto de formas es algo mucho más profundo es algo que brota de tu corazón por eso es indispensable que en la educación de los hijos siempre se garantice hasta donde es posible humanamente el encuentro personal con Dios y el hábito santo de la oración esos hijos que oran esos hijos que oran por sus papás esos hijos serán capaces de respetar a sus papás pero todavía hay más bendiciones que quiero compartirte en el momento en el que tú haces una oración por una persona ya Dios empieza a derramar su bendito colirio empieza a enseñarte como mirar a esa persona de otro modo de hecho con una sola oración que hagas una sola oración ya has dado un paso aunque sea pequeñito para acercarte a la manera como Jesús mira a las personas observa esto cuántas veces había ido el apóstol Pedro a Jerusalén muchas consta que era un hombre de piedad pero tuvo que pasar la obra de la pascua la hora de la cruz y la noticia de la resurrección tuvieron que pasar todas esas maravillas para que Pedro tuviera unos ojos diferentes en el capítulo tercero de los hechos de los apóstoles leemos que Pedro y Juan entraban al templo para la oración de la tarde ya te ubicas con ese pasaje no y junto a la puerta llamada hermosa había un paralítico que solía pedir limosna ese paralítico lo habían puesto hace una semana ahí ¿cuánto llevaba? ¿cuánto llevaba? ¿una semana? ¿cuánto llevaba? ¿un mes? ¡años! ¡años! llevaba años pero Jesucristo le dio ojos nuevos a Pedro y ese día Pedro si lo vio ese día Pedro descubrió que había algo maravilloso que podía suceder en la historia de ese hombre que jamás había podido caminar porque era paralítico de nacimiento entonces eso es lo que hace eso es lo que hace la acción de Dios en nosotros te da ojos nuevos tú tal vez has visto a ese abuelito solamente hay como tan desaseado y siempre repite lo mismo y hay tan sordo y tan difícil que entra en una conversación tal vez siempre has visto a esa niña o a ese niño que tiene una discapacidad como una incomodidad no sabe uno que hacer no sabe uno como tratarlo no sabe uno que decirle hasta el día en que empieces a orar el día que Jesús empiece a darte sus ojos ese día tú mirarás a ese niño y empezarás a aprender de él este servidor que te habla sabe de lo que está hablando Dios quiso darle a mi familia un niño con una condición muy particular autismo un autismo muy fuerte la gente lo llama autismo profundo nosotros en mi familia debo decir no estábamos preparados para eso mi hermano el papá de ese niño no estaba preparado pero ellos él mi hermano papá del niño y mi cuñada con gran esfuerzo de cada uno con gran amor entre ellos a pesar de las dificultades que toda pareja tiene y con gran fe en Dios cuidaron de ese niño todos los días de la vida de él el niño murió murió en un accidente hace unos años debo decirles que posiblemente es la misa más difícil que yo haya podido celebrar no es nada sencillo tú sabes de que te estoy hablando pero al final de esa eucaristía donde yo dije lo que podía decir tomó el micrófono para hablar el papá del niño y mira estas palabras que tampoco se borrarán de mi mente decía mi hermano y que Dios bendiga a mi hermanito porque en tantas cosas ha tenido que sufrir también es un hombre que yo admiro mira lo que decía mi hermano junto al cadáver de su hijo muerto murió en un accidente aquel sobrino mío decía mi hermano nosotros siempre quisimos enseñarle es la preocupación de muchos papás cuando tienen un niño con capacidades diferentes o especiales nosotros siempre quisimos enseñarle y era él el que nos estaba enseñando a nosotros y luego se puso a contar todo lo que él había aprendido de ese niño especial y yo lo escuchaba como la mayor parte de la gente en aquella iglesia yo lo escuchaba con lágrimas en mis ojos yo lo escuchaba y decía como es posible tanto valor y tanto amor en un momento tan difícil eso es lo que hace Dios Dios te da otros ojos y ese niño que muchos mirarían como una incomodidad yo sé que esto puede lastimar a algunos papás que tienen situaciones parecidas pero esos papás también me entienden porque yo sé de qué estoy hablando ese niño que para algunos podía ser una incomodidad o un problema ese niño se convirtió en un maestro en medio de sus circunstancias y ellos se convirtieron en discípulos y aprendieron cosas aprendimos cosas Dios te da esos ojos para que dejes de llamar estorbo a ese abuelito que no sabe asearse bien para que dejes de llamar incomodidad a ese chico o chica que tiene una discapacidad para que dejes de mirar como un problema a tu prójimo eso es lo que hace Dios te quita los lentes que te dio el demonio que son los lentes del egoísmo y el egoísmo lo único que quiere es despejenme el camino para que mi yo corra eso es lo que quiere el demonio que cada uno de nosotros se concentre solamente en su ego en su yo y en sus intereses y por eso nos volvemos agresivos con el irrespeto y fríos con la indiferencia eso es obra del demonio la obra del corazón de Jesús la obra de Dios en nosotros es exactamente la contraria lo que quiere Dios en nosotros es quitarnos el corazón de piedra y darnos el corazón de carne quitarnos esos ojos que solo velan por sus intereses que hay detrás de ese machismo que ha sido el padrastro degenerado del feminismo que hoy corrompe América Latina que hay detrás de ese machismo el interés solo por mi yo que yo me satisfaga que yo me degusto que yo haga lo que yo quiera el día que empiezas a reconocer la dignidad de tu esposa de tus hijos de tus hijas el día que empiezas a orar por ellos ese día se acaba el irrespeto ese día descubres que cada ser humano es precioso ustedes saben que uno de sacerdote tiene que asistir muchas veces a la hora de la muerte toda clase de muertes he conocido yo personas que se han suicidado personas a las que han asesinado personas que murieron después de una larga enfermedad personas en un accidente niños con cáncer cuantos casos ve un sacerdote cuantos casos pero hay algo que no falla la persona que llora con más dolor es la persona que no respeto es la persona que fue indiferente el irrespeto y la indiferencia eso es lo que se convierte en manantial de llanto amargo a la hora de un funeral porque en el fondo ese que llora con ese desconsuelo sobre ese cajón ese que llora sobre el ataúd y lamenta la partida de esa esposa si por una parte lamenta la partida de ella pero también está llorando por sí mismo por todo lo que nunca le dijo por todo lo que nunca le dio por eso alguien decía en vida hermano en vida empieza a respetar hoy a tus papás joven que me estás escuchando jovencita que me oyes empieza a respetar a tus papás y el respeto empieza porque tú seas capaz de decir la palabra gracias papá gracias mamá porque no estaban obligados a hacer todo lo que están haciendo por ti no esperes a que se te muera ese papá o esa mamá para luego tenderte como yo he visto algunos volcados derrumbados ante un ataúd llorando sin consuelo no, no están llorando ya por el muerto están llorando por ellos mismos y todo lo que nunca hicieron hermanos hay que salir de esta iglesia a pedirle perdón a mucha gente hay que salir de esta iglesia a orar por mucha gente y a orar por nosotros mismos hay que salir de esta iglesia para decirle al señor cambia mi corazón hermanos los bienes que van a salir de ahí son inmensos sabes cuáles son esos bienes a medida que nosotros vayamos entrando en esta actitud de verdadero y genuino respeto porque reconocemos la dignidad de Dios en cada hermanito y en cada hermanita a medida que nos llenamos de ese respeto que es el respeto verdadero nos llenamos también de verdadera misericordia es decir que con un solo remedio sanamos las dos enfermedades se acaba el irrespeto pero se acaba también la indiferencia créeme lo que te voy a decir cuando Jesús empieza a darte sus ojos cuando Jesús empieza a darte su corazón entonces tú descubrirás que no solo es grande la dignidad de ese hermano que tienes en casa de ese papá de esos hijos no solo descubrirás el respeto que ya no será una imposición sino algo que te brota del alma sino que también de tu alma brotará compasión porque así es como Cristo nos mira yo quiero recordar dos pasajes del evangelio para terminar nuestra reflexión de esta noche ninguna forma más apropiada de terminar nuestra meditación el primer pasaje que quiero recordar es el capítulo octavo del evangelio según san juan al comienzo de ese capítulo octavo encontramos el pasaje de la mujer adúltera y esta vez sé que es un pasaje que podríamos meditar horas enteras yo creo que podríamos hacer todo un retiro espiritual con ese pasaje pero esta vez te pido que nos asomemos a ese texto de la escritura desde el ángulo de la reflexión que traemos del respeto observemos cuál es la actitud de los que preguntan a Cristo maestro esta mujer ha sido cogida en pleno adulterio Moisés dice que hay que apedrear a mujeres como estas tú que dices que hay detrás de esa pregunta claramente esa pregunta era un lazo lo que ellos querían con esa pregunta que era lo que ellos querían era que Cristo dijera algo para poder acusarlo si Cristo decía apedreenla a caer con ella hay todo tu mensaje de misericordia en que quedó si Cristo decía no la apedreen ah entonces no obedeces la ley de Moisés si te das cuenta era una trampa pero en esa trampa que es lo que yo quiero destacar lo que quiero destacar es que ellos usan el pecado de esa mujer para sus intereses sus intereses eran acabar con Cristo sus intereses eran derribar el ministerio de Cristo y para lograr ese fin la mujer no importa de hecho tampoco importa que sea una pecadora ni la conversión de ella ni la vida de ella ella no importa lo que importa es lograr lo que ellos quieren ellos están centrados en su lucha que es una lucha contra Cristo Cristo cuando empiezan a salir estas acusaciones mantiene la mirada al piso y está escribiendo en la arena como quien no pone cuidado como quien les da tiempo para que desistan de su proyecto que no solo es guerra contra Dios sino guerra contra el prójimo pero como ellos insistían al final Cristo se levanta y suelta esa frase que todos conocemos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y baja nuevamente su mirada y sigue escribiendo o dibujando el verbo es graféin que puede ser escribir o dibujar en la arena y se fueron retirando los acusadores uno por uno y solo quedó la mujer con Jesús y estas son las palabras de Jesús a la mujer mujer nadie te ha condenado ella responde todavía temblorosa ninguno señor y Jesús le dice yo tampoco te condeno vete no peques más dime dime que palabra humana puede describir ese nivel de respeto hay algo en la ley de Moisés que sea más despreciable que un adultero que una adultera sobre todo la adultera en la ley de Moisés podemos decir que en la ley de Moisés la adultera está prácticamente al mismo nivel del enemigo de Israel y al mismo nivel del blasfemo porque se les aplica el mismo castigo pena de muerte por la sangre en la escala de la sociedad esta mujer según la ley de Moisés es menos que basura y como la trata Jesús como si fuera una princesa como si fuera una reina que respeto por Dios que manera de tratarla ninguno te ha condenado ninguno señor tampoco yo te voy a condenar no peques más hermanos fíjate como Cristo con esa frase le tiene el más exquisito respeto a ella pero al mismo tiempo no es indiferente no le dijo obraste bien no le dijo aquí no ha pasado nada le hizo ver su pecado y la llamó a la conversión si te das cuenta como Cristo vence el irrespeto pero también vence la indiferencia Cristo muestra al mismo tiempo el más exquisito respeto y la más dulce misericordia porque misericordia no es dejar en el pecado es llamar del pecado ese es Jesucristo entonces hermanitos apeguémonos a Jesucristo unámonos a su corazón supliquemos de la gracia de tener algo de la luz de sus ojos para poder nosotros también tratar así a la gente esa es la manera de tratar a la gente esa es la maravilla esa es la belleza de Jesucristo eso es lo que Cristo hace así se vence el irrespeto y así se vence la indiferencia que hermosura que en Chiclayo en Perú en Colombia en el mundo entero estos ojos de Cristo vayan llegando más y más y más el otro pasaje que quiero mencionar también es demasiado conocido pero yo quiero que lo miremos nuevamente desde el ángulo del respeto voy a referirme al capítulo 15 de San Lucas el hijo pródigo cuando vuelve ese hijo pródigo después de haber malgastado su dinero con malas mujeres y ambicios vuelve arrepentido y el papá que hace le restituye su dignidad traigan el mejor vestido y un anillo usted sabe que el anillo no era un adorno es el anillo de la familia él sigue siendo mi hijo eso es exactamente lo que sucede cuando uno se confiesa en el sacramento de la confesión con el más dulce y precioso respeto el sacerdote verdadero representante y presencia de Cristo en este sacramento lo que hace es devolverte tu dignidad que te equivocaste te equivocaste que pecaste es verdad pero tu dignidad de hija de Dios está entera tu dignidad de hijo de Dios está entero que respeto tan precioso le devuelve su categoría de hijo pero también aquí se puede mirar la conversión claro que si en ese pasaje en esa parábola en concreto la conversión se nota en este pequeñito detalle observa que el muchacho tuvo que hacer el camino de vuelta el papá no se puso a mandarle plata no se le acabó la plata mi hijo yo le mando más que siga desperdiciando lo hizo llegar hasta el extremo y desde el extremo lo trajo con su cariño con su amor con su plegaria así está Dios con nosotros de manera que también la conversión junto con el respeto hacen su presencia hermosa en el capítulo 15 de San Lucas en la parábola del hijo pródigo resumen mis hermanos estas eran las reflexiones que quería compartirles vivimos en un mundo que en la escala grande y en la escala chiquita en la escala macro y en la escala micro está padeciendo dos terribles enfermedades el irrespeto y la indiferencia y eso no se soluciona con maquillaje ni solo con buenas maneras es necesario que aprendamos a entrar en nosotros mismos y con el amor de Dios bien asentado en el corazón empecemos a descubrir nuestra propia dignidad y la dignidad de nuestros hermanos dignidad que proviene de que son obra de Dios y por eso son suyos son redimidos por su sangre y por eso son suyos son habitación del espíritu y por eso son suyos y si son de Dios yo no tengo derecho a maltratar la obra de Dios no tengo derecho de ahí viene el respeto pero junto con el respeto a medida que mis ojos van descubriendo la preciosidad de la imagen de Dios en mi hermano también descubro amenazada y maltrecha esa imagen por el pecado y por otras miserias y de ahí surge la compasión por eso a través de esta vida interior a través de esta oración a través de esta reflexión podemos vencer a esos dos espantosos enemigos así nos lo conceda el Señor para bien de las parejas para bien de las familias y para un mejor futuro de nuestra sociedad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén